¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer más petición de verdad! Lo otro aparece más en comiendas Realmente ¡Ah, es un pinche a globos! ¡Ah! Tú no eres un aficionado cualquiera, ¿no? ¿Me enseñas qué tal se te da el pinche a globos? Es lo más divertido, solo tienes que intentar pichar tantos globos como puedas Mientras montas en Pokémon Intento pichar 40 o más, a ver si lo consigues Tare por aquí, así que ven a verme si te apetece jugar un rato Bueno, vamos a hacerlo No creo que lo haga al 100% pero... Venga Lo vamos a intentar hacer Voy a intentar explotar el máximo posible Creo que de hecho el... El que había en la Tundra Alba no lo hice al 100% Y este, pues probablemente tampoco ¡Je! Pues ya veis que no Tío, es que... No, 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 no Está muy bien Está muy bien Oye Me podría haber bajado ya el Braviary, ¿eh? Madre mía, qué desastre, qué desastre Uy, 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 que no he saltado ahí Que no he saltado ahí Qué desastre esto, está siendo un desastre, ¿eh? Tío, lo de Braviary es lo más difícil, ¿eh? Lo de Braviary es lo más difícil, ¿eh? Duda Bueno, el Braviary también he fallado con las cuantas Pero lo de Braviary es lo más difícil El Braviary me parece complicadísimo Vamos Esto llevo 20 Espero al menos Llegar a los 40 Espero por lo menos llegar a los 40, tío Oh, tío, se me ha ido Se me ha ido con el Vasco Legion Se me ha ido con el Vasco Legion Es que, tío Es que a la que aceleras con Braviary no puedes, tío Es que a la que aceleras con Braviary Empiezas a perder altura Es un sinsentido esto, ¿eh? Es un sinsentido Lo de Braviary es un sinsentido Yo todavía no entiendo por qué con el Braviary no puedes subir, tío Que no lo hayan hecho para poder subir el aire Es que me parece una gilipollas Tú lo puedes planear, tío Vale, pero esto no lo he completado A ver, si entramos aquí No me parece como completa, ¿verdad? No Tengo que romper 40 Vale, no voy a romperlos todos Ni de coña, pero hombre Siendo que 40 sí puedo romper, ¿no? Si no me dejo los que he dejado antes He dejado 6 Bueno, me han faltado 6, quiero decir Dejadme, he dejado bastante más Vale Ahí he tenido que reducir un poco la velocidad Supongo que puedes hacerlo sin reducirla Vale, y aquí hay que ir Sin acelerar Porque si vas acelerando Vas perdiendo altura Y entonces no puedes romper los logs De hecho no sé por qué no he roto a ese Tío, ¿en serio? He bajado demasiado ahora, ¿sabes? Ahora he bajado demasiado Vale, vamos No le he dado a ese No sé cómo le he dado a ese Ese le he pasado por debajo Y a este también le he pasado por debajo Pero de Braviari, tío De Braviari es complicado Que después estará el experto Que veréis que lo hace perfecto Que lo hace todo bien Que rompe todos los globos Muy bien por él, oye Yo que me alegro Mira, me he dejado esa atrás Me da igual Vamos Corre, vamos Corre Esto de la cámara, tío Que se te vaya yendo la cámara Del Wirtier Debe tenerla de frente Eso no ha estado mal Eso no ha estado mal Ahí Eso casi, casi Pero bueno, he llegado a los 40 He llegado a los 40 No está mal Venga, he llegado a los 40 Y aquí no puedo acelerar Porque es que si acelero Piero de altura Piero de altura No rompo los globos Bueno, 46 Vale Nos da para cumplir la petición Me doy por satisfecho, eh Me doy por satisfecho 46 Venga, que me das 3 aeroballs La cuestión no era el premio La cuestión era completar la petición Ah 5 bebitas por completar la petición Eso ya está bastante mejor Eso ya está bastante mejor Vale El zorro que está lleno, tío Espera ¿Qué suena, tío? Están como unas banderas al viento, ¿no? Las banderas estas de aquí No sé qué es lo que suena tanto, tío Madre mía, ¿cómo sonaba eso? Vale, quítate cosas Quítate cosas Eh... El esfuerzo de momento Lo vamos a dejar por ahí Las partes Todo esto, tío Vamos a quitarnos Todo esto, ¿esto qué es? Lo dulce Eh... Uno no quiero para nada Vale Mire, hemos dejado hueco Bien Hueco para llevar cosas Antes cosas, además Vámonos a la villa Porque aquí ya no hay nada, ¿no? Mira, si os fijáis Aquí no hay ninguna petición Tundra, Alba No hay ninguna petición Eh... Costa Cobalto No hay ninguna petición Sí, no hay ninguna petición Vámonos a la villa Vámonos a la villa No hay ninguna petición Vámonos a la villa No traigo novedades No, no traigo novedades La vender, lo siento Vámonos a la villa Y ahora sí A continuar con esta historia De las apariciones Supremasivas Y... Y todo esto Que no sé en qué En qué acaba, la verdad Ahí tenemos a Sera Con sus peinados A ver Hola El genero te está esperando Venga, entra Hablemos con Genera Los clientes nos han hablado De las apariciones Supremasivas Yo creo que no es más Que un ritual O una celebración Que hacen los Pokémon ¿Me recuerda algo Que me contó un cliente De la región de Yoto? Yo en Yoto No recuerdo absolutamente Nada de apariciones Supremasivas Ah, lo de los Clefairy Bueno, esto sí Según me dijo Los Clefairy Se reúnen en noches De luna llena Para bailar Ya, pero bueno Eso no tiene nada Que ver con esto Si algunos Pokémon Se reúnen Si se cumplen ciertas condiciones Sona bastante parecido A las apariciones Supremasivas ¿No crees? Ya sé Es una celebración De los Pokémon En los que les encanta La lluvia No, habrá Que ellos sepan O no les encanta La lluvia No, tiene cierta lógica No, no, no Es que yo creo Que no tiene Ninguna relación Con la lluvia Da la impresión De que sabes algo más ¿No es así, será? Sí Algo extraño Que me encontró Un amigo mío Del Clan Diamante Vamos Se comentó Que fue testigo De una aparición Masiva de Pokémon Alfa En el Pantanal Caramesí No puede ser, ¿no? Tantos Pokémon Alfa reunidos En un solo lugar Una aparición De alfas Si se me resa A la vez Es decir Si es una aparición Supremasiva Podría ser muy peligroso Si era el Señor de las Cumbres Sería capaz de hacer frente A algo así Es normal que lo desconocido Nos produzca un gran desasosiego Pero para eso tenemos a Josian Elus y sus investigaciones Aliviarán esta pesada carga Que nos aflige Tienes razón Vayamos con datos Al Pantanal Caramesí A investigar Ah, vamos a ir directamente ya Vamos al Pantanal Caramesí Para continuar con esta investigación ¿Estás listo? Sí Bien, no perdemos el tiempo entonces A la base del Pantanal se ha dicho Me gusta esto, ¿no? De que te diga Oye, ¿estás listo? Sí Y te mando directamente Tienes que ir toda la salida Y... No, pues al final Si va a ser coincidencia Si va a ser En consecuencia de la lluvia, ¿eh? Así que aquí también Se producen apariciones supremasivas Tenemos que determinar Si son iguales que en la pladera O si dena O si difieren en algo No te vais Que a ver Y vuestro salvador ya es aquí ¿Qué hace este? ¿Qué quieres? Ha llegado oídos un servidor Que os estáis encargando De investigar estas apariciones supremasivas Lo que sabéis Que el gran Camerillo Resuelto en el enigma Solo resta reunir prueba ¿Está? Trabajo, Camerillo Bueno Si os paráis a pensarlo Resulta muy evidente La razón por la que Tantos Pokémon se reúnen Cuando caen fuertes lluvias es No, no, venga Han venido y adotaron Un servidor ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Este tío es tontísimo De verdad No hace falta que pongáis Esa cara de decepción Pero si es que eres tonto Si es que eres tontísimo De verdad Perdón que se arrepentiría Revelaciones en la dificilidad similar Pero es innegable Que el de nuevo Con el que me he dedicado A apoyar al jefe Y al clan de venta Conmovido el corazón De los Pokémon Vosotros los que arrojaréis Luz sobre esta verdad Os entrego esta recompensa Vaya Guaya Una auténtica rareza En la región de Hisui Vaya Guaya ¿Qué hace el Vaya Guaya? No sé El hecho de que estas apariciones Se produzcan cuando llueve Es porque a un servidor Le gusta que le violan piropos De lo genial que es Y los Pokémon Simplemente quieren bailarme la web ¿Sabéis que todo cuadra? Bueno Voy a irme Y vete Vete anda Vete y no vuelvas a aparecer Ese personaje este Pequeño era muy tímido E introvertido Hasta que un buen día Anunció que iba a esforzarse En ayudar a damas En todo lo que pudiera Me alegraré mucho Por su cambio de actitud Pero creo que se ha venido Un poco arriba Me pregunto ¿Dónde habrá encontrado Estas vallas Guaya? Bueno, ¿cuál está? ¿Por qué te has comido Todas esas vallas Sin venir a cuento? ¿Cuál está? Se ha comido Cinco vallas Guaya Muy bien ¿Qué? Vale, me vamos a marcar La ubicación, ¿no? Parece que tu mapa mágico Ha vuelto a reaccionar Antomancer Oh, 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 oh Ey, 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 ey Vale, 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 vale ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué además tenemos Espíriton? ¿Cómo que Espíriton? ¿Espíriton? ¿Grotel? ¿Gasli? ¿Onsly? ¿Qué son estas estrellas? ¿Esto es shiny? ¿Y esto con vallas? No entiendo nada Mira, esta vez no te muestro Únicamente las ubicaciones De apariciones supermasivas También los Pokémon Encontrarás en cada una ¿Qué viene de todo esto, Manchelux? Si quieres saber Qué especie de Pokémon Te encontrarás En las apariciones supermasivas Puedes darle vallas Guaya Al Manchelux de línea Durante una aparición supermasiva Para que te las revele ¿Qué es? Qué guapo esto, ¿no? El icono del Pokémon brillante Indica el lugar De una aparición masiva especial En las apariciones marcadas Con un icono en forma de valla Podrás conseguir vallas Guaya Estas serán de gran ayuda En tus investigaciones En las apariciones supermasivas ¿Y las que aparece una estrellera ¿Qué quiere decir? Que son shiny ¿Acaso le dan las vallas Guaya Al poder de percibir Aún más cosas? No me manchelas ¿Qué nos quieres decir? Bueno, centramos las palabras En investigar tres De las ubicaciones del pantalón Afectadas por las apariciones supermasivas Así podemos comparar Los datos de estas Con las de la pared O sea, opción ¡Quiero shiny! ¡Quiero shiny! Vale, aquí Vamos a ir a por el garlic Vamos a ir a por el garlic De cabeza ¿Va a ser shiny? Bueno, va a haber Gasly shiny Probabilidad de shiny O algo Espero que sí Espero que sí Espero que sí Vale, de momento Veo poco shiny yo aquí Vale, aquí vamos a combatir Contra tres A dos Venga, Samuro No nos hacemos ¿O no? Ajo a metralla ¡Pum! Y este me hace Que es venenoso ¡Uh! Que feo eso, eh Que feo eso, eh Gasly Pero venenoso No se mantiene Fuera de combate ¿Verdad? No lo sé ¿Qué me dan? ¿Me dan un extra Experiencia a lo mejor? ¿Qué me dan? De... De... A ver O es shiny O quizás es eso ¿No? Quizás es que tenga... No, pero experiencia extra No parece Está dando muy poquito Experiencia extra no parece Eso sí Si es shiny Tampoco parece que De momento tampoco Estamos teniendo suerte ¿Y eso que tenemos El amuleto iris? ¿Y eso que tenemos El amuleto iris? ¿Qué huevo? Sería un Gasly shiny, eh Pero de momento No estamos teniendo Esa suerte Vale Seguimos con esta Joventralla Por cierto Zona de Wounds Lía otro Pokémon Que también tuve que Estar buscando Demasiado tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Que te vas a morir Bueno Alguno tenía que fallar ¿No? Tiene una venta de precisión ¿Cómo no había que fallar? Había hecho Bueno Ha fallado uno de seis Ha fallado uno de seis Tiene un 90 Podría haber aguantado Un poco más sin fallar Más Gasly's Hay que acabar con todos ellos, eh A ver Podría intentar atraparlos, eh Pero El pichurro más fácil, tío Esta gente es que te ven desde lejos Haunter 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 al 60 Hostias Cuidado ¿Me lo cargaré de un tajo de metralla? Sí, ¿no? Si no, mira Voy a hacer tajo en brío Que tiene un poquito más de precisión Y más potencia también Guau Que daño me ha hecho el Gasly Guau Increíble, chicos Guau Venga, adiós ¿Queda alguno más? ¿Va a aparecer alguno más? Parece que se ha formado otro grupo de Pokémon Hostias ¿Esto qué es? Que hemos acabado con uno y empezado otra Carga tóxica Uh, cuidado con eso Hostias Lo que quita Qué barbaridad Ahora, venga Hasta luego Ahora, venga Hasta luego Eh Dialga Dialga o pal Que podría sacar, ¿no? Que tiene los dos de la tierra viva Pero Dialga es acero Dialga es acero Mira, mira, mira Cómo he mirado arriba Mira cómo he mirado arriba Vale, a ver Son Haunter Pero les puedo atacar con tierra viva, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Con la sombra Uh Uh, no está mal esa bola de sombra Venga Adiós Pero esto ahora cuenta Ah, mira, mira Sigue apareciendo como que el Haunter está Joder Sigue apareciendo el Haunter como con una estrellita ¿No? Mira estos dos, tío Mirad la diferencia que tienen, ¿eh? Tamaño Carga tóxica Venga, hipnosis la falla La carga tóxica que no me afecta Sois tontísimos Sois tontísimos Uno fuera Con los pegados que están Ese golpe Ese agullento podría haber golpeado a los dos, ¿eh? Perfectamente, vaya Otro tierra viva Venga Venga, para tu casa Seguimos sin ver el shiny, tío Seguimos sin ver el shiny Hay uno ya a lo lejos Hay uno ya a lo lejos Venga, pum Voy a irme por aquel Hola, buenas tardes Vengo a reventarte Lo que no veo en ningún shiny, ¿eh, crack? Eso Eso no lo veo, ¿eh? ¿Se da algo? Un poco lejos este Diría que el último Porque si no habría aparecido ya alguno más Tierra viva Counter fuera Y Pues han desaparecido Y me han dejado un total de 0 shiny Me encanta Me encanta Vamos a ir a por Wonsly Después de Wonsly Creo que voy a ir a por Spiriton, tío Me apetece atrapar a Spiriton Pues Spiriton es un Pokémon que Que es único Es único, Spiriton No sé cómo puede haber una aparición masiva de Spiriton Mira, Poli, mira Bueno, bueno, bueno Desde allí ya me está viendo el Wonsly Bájate, chico Si no se van a salir Venga Mira, se ha ido corriendo ese Que se vaya Total Si no es shiny Ah, vale Lo de ejemplares capturados con Wonsly Lo tengo ya Listo Bueno, puedo hacer Lo de atrapar sin que te detecten Este no me ha detectado Pero ya hay un sudogudo El sudogudo yo diría que también es la aparición A ver, ese no ha sumado para Que detecten Me parece que no Bueno, voy a reventar a los que quedan, ¿no? Bueno, está pirados Vale, sudogudo ¿Cómo correr? ¿Cómo correr sudogudo? ¿Dónde quieres meterte? ¿Dónde quieres meterte? Venga, ojo agudo A ver, 62, ¿eh? Uff Cuidado Hostia, es lo que me ha quitado, ¿eh? Suicida Nada, adiós, sudogudo Hola, Wonsly ¿Qué pasa? Eh, diría que eres el último Diría que eres el último Voy a intentar esconderme aquí Por el caso Nada, nada Era el último ¿Eh? Se ha formado otro grupo ¡Mira, mira el sudogudo ese! Qué gracia del sudogudo ese, ¿no? Pequeñito ¡Mira, mira, mira! ¿Pero qué es eso, tío? Eso es una broma de Pokémon ¡Eh, se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Pum! Triple... ¡Oh! Como aguanta, ¿no? Como aguanta, ¿no? Me va a hacer triple flecha a mí Ah, no Ha prendido triple flecha para hacerla Pero no me la va a hacer Un momento Ojo agudo Es que triple flecha Solo tiene 50 de potencia Pero baja de defensa El rival Si baja de defensa está interesante No, se fue ¿No te vas a ir? No sé si te vas a ir, tío ¿Cómo es el sudogudo Saini, tío? No sé cómo es, tío No sé cómo es Me gustaría saberlo Defensa bajada A ver qué me hace Me dedico otra vez Vale, perfecto Perfecto porque eso significa Que no me vas a atacar Te voy a hacer una triple flecha En estilo fuerte Que no sé si tengo tarea De estilo fuerte Pero bueno Tú hazlo Tú hazlo Tú hazlo Tú hazlo ¿Qué tal? Buenas tardes Vengo a reventarte Si es posible Estilo fuerte Ojo aguda Yo creo que esto Cae Chico Me ha hecho mazazo Cosa que no ha sido muy inteligente Hasta a punto de suicidarse Va a hacerme mimético Chico Sudogudo Vas a morir Estilo rápido De triple flecha Adiós Sudogudo Venga Hasta luego Dale Estoy viendo a ese Ese es el último O no lo sé Con movimientos de tipo agua, tío ¿Tengo algo de tipo agua? ¿Alguien tendrá algo de tipo agua? Yo por ir completando tareas, tío Ya que estamos, ¿no? Aprovechar un poco Ah, pues mira Pues no aprovechamos nada Ha oído Era el último No era el último ¿Quedó este? Hola ¿Te puedes dar la vuelta? Joder Parece que me ha escuchado, tío Sí, agua cola Agua cola Ah, lo aguanta Por suerte no voy a ir del combate Agua cola ahora En estilo fuerte Y ese Sudogudo Que se va a ir Al carrer Ah, se ha rotado Sudogudo Sí, ya lo veo Vale Han desaparecido Pues ya está Pues mira Vamos a ir a por el espíritu Aunque está aquí Con esto completamos También aquí lo del pantalón carmesí No voy a ir a por Ledo de las vallas Vamos, los de las vallas Supongo que será que Al vencerlos Bueno, al vencerlos Al capturarlos Te darán vallas Y ya está Está interesante Está muy interesante Eso de las vallas De hecho Es algo que intentaría aprovechar Si no hubiese salido Un poco tan inusual Y tan único Como espíritu Vale Parece que me han visto Vamos a ver ¿Vais a atacarme los cuatro? Sí, sí, sí Van a atacarme los cuatro Vale A base de ultra bolsos ¿Puedo trapar a los cuatro? Es que Espiriton No es un poco Más fácil de conseguir Es que de hecho Yo creo que el registro De la Pokédex Espiriton Para completarlo Para completar la tarea De ejemplares capturados Solo hay uno Uff Menudas hostias Se va a llevar Type Plosion Más me vale Atraparlos a todos A la primera Porque como se empiecen A escapar Como se empiecen A escapar Se me complica esto El primero Que ha ido a la primera El segundo Por favor Por favor Yes Vale Se va a notar Vale Vamos con Arceus Venga A ver si sois tan valientes Contra Arceus A ver si sois tan valientes Contra el dios Arceus Mira Ya empezamos Haciendo un ataque Que no Que no Empezamos con un ataque Que no Ultra bol Hombre Me voy a juntar De repente Con cinco espíritus Si no se escapan Tenías que venir A molestar ¿No? Mira Mira El otro no ataca El otro no ataca El otro está cagado El otro está cagado El otro está cagado El otro antes ha hecho Un gol a la sombra Que no afecta Y ahora ni siquiera ataca Está cagado Venga Manquinación Que no ataca Que no ataca este Que no ataca Está cagado Este espíritu Con el 60 Está cagado Bueno Ya hemos hecho la gracia A trapar cinco espíritus Aunque no valen para nada Más que para tener cinco espíritus Para decir Oye yo tengo cinco espíritus Más que para eso No vale para otra cosa Así que los próximos que salgan Los voy a intentar matar a todos Oye tú Estás muy cagado Pero no atacas ¿Eh? Ah Ah Ojo Ojo Se anima Ojo Se anima No, no Pues no te animes tanto No te animes tanto No te animes tanto Ultra Ball Atrápate No te animes tanto Ah ¿Qué va a venir? El último aquí a tocarme los huevos Estás intentando matar a un dios ¿Eres consciente de eso espíritu? ¿Eres consciente de que estás intentando matar a dios? No, no Espérate ¿Sabes que ha pagado de tres Ultra Ball El tonto este? La cosa es que No puedo matarlo con Arceus Voy a huir Voy a huir ¿Qué? ¿Qué? Quita, quita, quita Bueno Realmente no sé si quiero combatir No, no No quiero combatir No quiero combatir Vale Hostia Pero no llevo No llevo tampoco para No llevo nada para Para Atontarlo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué tiene esos movimientos? A ver A ver A ver los 20 espíritu en estos A ver los 20 espíritu en estos Chicos SINY SINY Espíritu en SINY Se va a atrapar, ¿no? Vámonos Se ha atrapado el espíritu en SINY Vámonos Venga Me voy a surcar los cielos con Braviary No, no, no Es coña No me voy a surcar los cielos Hay que reventar a estos que quedan Hay que reventar a estos que quedan Pero Necesitaba un respiro Vale, chicos Atrapado un espíritu en SINY Hemos atrapado un SINY Claro que sí Joder A ver ¿Qué tenemos para atacar al espíritu? Tío, es que espíritu Es un poco Aunque no tiene debilidades Bueno Si vamos uno a uno Si vamos uno a uno Yo creo que podemos vencerlo A un Sin terreno Nada Nada eficaz Bueno, sí Es débil alada Pero no tengo nada Que lo sepa Vamos a atacar con tierra viva Por ejemplo Wow, como aguanto, eh Como aguanto, chaval Y hacen maquinación Que se va a subir el ataque, ¿verdad? Vale, si tengo un Tierra viva En estilo fuerte Te mato Ese poco que me ha faltado Para llegar a la mitad de la vida Te lo tengo que quitar ahora Sí Vale Uno fuera Vale, van a ir saliendo más En el momento no sale ninguno más Vale, de uno en uno De uno en uno Venga, lo he pillado por sorpresa Perfecto De uno en uno De uno en uno Tengo que comprar ahora Bolas pegajosas, eh Tengo que comprar Bolas pegajosas Como sea Voy a ir con Foco Resplandor Espíritu Espíritu Insigne, tío Qué gratuito ha sido eso Qué gratuito ha sido eso Igual es fumada Pero os imagináis Que también pudiesen aparecer Los legendarios Es fumada, ¿no? Es fumada que también Pudiesen aparecer legendarios Aquí, ¿no? Sí, yo creo que es fumada Yo creo que es fumada A ver, full sombrío Lo hemos aguantado Un poco Resplandor Y fuera Vale, otro espíritu Malcarrear A veces que lo has visto Usar full sombrío 3 Ah, vale Hola, buenas tardes Voy a ir con Palkia Porque ya está la cosa Y el gasto ya ha tocado A ver, ¿somos más lentos? No, no somos más lentos ¿Cierra viva? Bueno, yo no tiro la viva Ahora en estilo fuerte Y lo tenemos Vale, pues ya está Tierra viva en estilo fuerte Este espíritu en fuera Será esta ya La última de las apariciones Supremasivas Y ya podemos informar a Lina Perfecto Podemos informar a Lina De que tenemos un Shiny Claro que sí A ver Ya por Por echar un vistazo A ver los Grotel A ver Solo por echar un vistazo A ver si en alguno de los Cuatro primeros de la aparición Fue ese Shiny No, ninguno es Pues vámonos de vuelta Vámonos de vuelta Aquí, ¿no? Lina está aquí O Lina dónde está Sí, Lina está aquí Oye, ¿por qué no me aparece Marcada la misión, tío? Márquemelo Venga Ahí estamos Ya curaré ahí todo eso Yo creo que le vamos a hacer Una pasada por cada Por cada zona, ¿eh? Yo creo que sí Y ojo Tomamos ya un Shiny, ¿eh? Parece que ya has terminado De investigar las apariciones Supremasivas del Pantaran Kramesi ¿No, José Ángel? No esperaba menos de ti Te he pedido a Nacara Que venga a ayudarnos Mejor tu cabeza Pensando que dos, ¿no? Estas apariciones Supremasivas se han producido En la Costa Cobalta Y también en otras zonas Así que he decidido consultarlo Con Nacara Venga Vamos a demostrar De qué madera estamos hechos Que seguimos a fondo De la Costa Cobalta También para averiguar Más sobre este fraudeo Yo sé que tú tienes Mucha madera para zampar Munchlax Si ya te cae Alguna valla No te preocupes Aunque todavía me pregunto ¿Por qué le hacían así Munchlax Cuando se comían Las vallas guallas? ¿Cómo es posible Que sepas Qué Pokémon Se van a manifestar En una aparición Supremasiva? Calento innato Vamos a ver Espero que logremos Desentrañar este misterio Durante nuestra imbeciación Bueno Pues dejar que comparta Con vosotros lo que he averiguado yo Ya sabía yo Que nos vendría bien la ayuda De la genárquia del clan Perla Pero claro que no iba a quedarme De brazos cruzados Mientras acadecía Este fenómeno Y no tan extraño Y soy Y además Para algo somos amigas Lina Si me pidas ayuda Ya estaré Al pie del cañón No lo sabía Ya nos conocíamos de vista Pero durante el Festival De la Concordia Nos pusimos a hablar bastante Y nos dimos cuenta De lo mucho que tenemos en común Nuestra opinión de damas Sobre todo Así que aunque perteneciáramos Al clan 600 No había un motivo Para no colaborar Y ayudarnos mutuamente Es por eso que estoy Investigando la Costa Cobalto Dun, Erio y Nina Ambos han presenciado Un fenómeno similar A las apariciones masivas Solo que mucho más extraño ¿Tienes algún entorno Ya sobre este extraño fenómeno? A pensar Menos menos que provoca Que se concentren Grandes cantidades de Pokémon ¿Ya se haya producido Algún cambio en el espacio Por la aparición de Valkia? Un incremento en el número De Pokémon Solo puede servir Para enriquecer Hisui Aún hay muchos aspectos Que desconocemos Así que será mejor No echar las campanas al vuelo Si surgiese una horda De Pokémon muy fuertes Podríamos correr peligro Voy a besar a la Nina Para que se ande Con pies de plomo Se vuelve a bella jubilada Cuando atiendo A los asuntos Que estamos pendientes Podemos vernos delante De la puerta principal Antes de continuar Con la investigación Vale Completado esta petición Nos dan Bonquiri Jarrón Negro Pepita de Hierro Bueno Para hacer aquí Un montón de Ultra Balls De lo que queramos Bueno chicos Casi que lo vamos a dejar aquí Vamos a mostrarle aquí Eso es el Pokémon Atrapados Ese Spirit Onshiny Claro que sí Está guapo El Spirit Onshiny Está guapo El Spirit Onshiny Está muy guapo Pues con él Y con todo Nos vamos A Villa Juileo Bueno Bueno por aquí Ha habido Novedades ¿No? Sí Bueno A Gasly Hemos visto usar Impresionar No sé qué Bueno Vamos completando Más tareas De los Pokémon Completando más tareas Cosa que nos va a llevar A tener más probabilidad De encontrarlos Sin en principio 300 puntos Vale Vamos bajando Vamos completando tareas Consiguiendo puntos Y acercándonos Al rango Bueno Lo vamos a dejar por aquí Este episodio Está siendo muy interesante Esto ¿Me está gustando esto? ¿Me está gustando esto De las apariciones supremasivas? Y bueno Parece que a cada zona que vamos Vamos a ir Teniendo una novedad ¿No? En esa última Era la de Que el Manchlax Si le damos vallas Nos va a demostrar Qué Pokémon son Vamos a ver Qué es lo que encontramos En la Costa Cobalto Diferente A lo que ya hemos visto Sobre estas apariciones Super masivas Quizá los Pokémon Alpha Quizá los Pokémon Nos vemos chicos En el siguiente episodio De Leyendas Pokémon Arceus Chao